A veces se me olvida lo atractivo que eres. Y cuando te vuelvo a ver, me vuelvo a acordar y siento como si fuera la primera vez. A mí nunca se me olvida que eres la mujer más linda. Ya que me enamoré. Cada noche me deslumbras y te pierdes a la madre. De la que cada día me enamoro más. ¿Eres feliz? Tú me haces feliz. Contigo me siento segura. No, Juan. ¿Qué? ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas. Y no es que temblar, pero no es que sentir mujer.